Bueno, el arte vence la muerte es el título que elegí para la conferencia que voy a dar hoy a la tarde y significa más allá de la poesía que tiene la frase, algo literal, ¿no? De que en los lugares donde yo he estado, como la cárcel o donde sigo viviendo, en la villa, son lugares donde abunda la muerte, donde abunda la violencia y el arte cuando aparece en esos ámbitos, en esos contextos, tiene la posibilidad de que todos esos horrores puedan un poco apaciguarse, no desaparecer del todo, ¿no? Pero en ese momento que el pibe que está condenado ya desde que es un embrión a ser el sujeto culpable de todos los males de una sociedad, como es el pibe o la piba que nace en una villa, que es símbolo de las peores perversiones para nuestra sociedad, cuando abraza el arte y un arte que no rinde cuentas, un arte no pasteurizado, sino un arte que sale de las entrañas del dolor, en esos segundos, así sean segundos, la muerte retrocede, ¿no? Digo que el arte introducido en esos contextos tiene una potencia, abre posibilidades que no las abre quizás otra práctica, a mi entender. Obviamente que yo soy un ejemplo vivo de ese lema porque yo conocí la curiosidad por la poesía, por la literatura en un comienzo y bueno, después más enfocado en el cine, en la tumba, ¿no? Que es el apodo que se utiliza para bautizar a la cárcel y no es un apodo inocente que se le diga la tumba a la cárcel, ¿no? Es efectivamente un lugar donde estás muerto o peor que muerto, porque de última la muerte física se termina, se apaga la luz y se terminó ahí. En cambio, en la cárcel la muerte es lenta, la muerte es cada día, es de lunes a lunes, las 24 horas por día. Y muchas veces uno está ahí adentro y dice, hubiese preferido que me maten antes que vivir una vida de este tipo, ¿no? En este último tiempo se habló mucho de esto de la meritocracia, ¿no? De que con mérito uno puede llegar a cualquier lado. Sí, yo creo que son lemas que se utilizan para confundir, ¿no? Porque, a ver, el esfuerzo, la voluntad, obviamente que son virtudes muy importantes del ser humano, pero se utiliza y se las lleva hacia otros lugares para confundir, ¿no? Y para aislarnos los seres humanos, para aislarnos del otro, para bloquear la empatía. Es, si a mí me va bien y al otro le va mal, que se muera, que se desangre en el piso y listo. Y hacernos creer que todo depende uno cuando vivimos en una sociedad. Se utilizan verdades para, como la del mérito, la voluntad, el esfuerzo, digamos, que son reales para llevarlo a un plano de confusión y de utilización política, sobre todo, ¿no? Porque es un lema del gobierno actual, es como su caballo de Troya, digamos, no hablar de eso.